Hola, yo soy Johan y en este vídeo te voy a enseñar a cómo hacer este diseño, así que no perdamos tiempo y vamos a darle Bueno, para empezar a trabajar con el diseño lo primero que hacemos es abrir un nuevo documento No vamos a utilizar el asistente de tejido automático, le vamos a aceptar y vamos a pasar a modalidad de bordados Para poder importar la imagen Simplemente le puedo dar copiar y pegar Y así de fácil traemos la imagen Lo que voy a hacer ahora es recortarla Para poderle dar el tamaño en el que deseo el diseño Y trabajarlo en base a ese tamaño desde el principio Lo voy a recortar, lo puedo centrar con la tecla P Y paso a modalidad de bordados Vamos a quitar la cuadrícula para que se vea un poco mejor Se vea un poco más claro Para este diseño en específico lo voy a trabajar de 5 pulgadas de altura Y ahí lo paso a milímetros Y puedo asegurar la imagen al documento con la tecla K Así no la voy a correr accidentalmente mientras esté trabajando Para empezar a trabajar el diseño voy a iniciar por el borde Selecciono la herramienta del relleno fusión En esta parte también la puedo seleccionar con la tecla F2 Voy a seleccionar un color que resalte, en este caso un azul claro En la parte de relleno voy a seleccionar la puntada plumetis Así que voy a empezar a trazar Puede ser por la parte de esta de la oreja Empiezo trazando nodos de esquina Y nodos de curva para adaptarme a la forma A la forma del objeto que estoy trazando Con nodos de curva aquí Antes de hacer esta curva cerrada Debo trazar un nodo de esquina Con clic izquierdo Y luego con clic derecho Nodo de curva Antes de cambiar el ángulo de la curva nuevamente Hago un nodo de esquina Y luego puedo seguir con nodos de curvas ¿Por qué hago esto? En dado caso Si lo trabajé solo con nodos de curva Pasaría lo siguiente La curva aquí quedaría un poco deforme Entonces para poder limitar el ángulo de la curva Después cambiar de una curva cerrada A una curva más abierta Debo hacer un nodo de esquina Y así puedo trabajar el resto del objeto Con la parte central del mouse El scroll Puedo hacer hacia arriba para acercar Hacia abajo para alejar Para poder visualizar mejor el objeto Y poder terminarlo El programa tiene configurado por defecto El hecho de que si yo estoy trabajando Algún objeto y me acerco al borde Él va a desplazarse Esto con la facilidad de poder terminar Algún objeto que esté desarrollando Si en caso tal No pueda visualizarlo por completo Simplemente me desplazo Y de esa forma puedo terminarlo Cierro con enter Y dejo que se generen automáticamente Las curvas Presionando enter tres veces Así que ya aquí Terminé de trazar ese objeto Ahora voy a Voy a hacer el borde externo Y luego de trazarlo Aparte de varios objetos Voy a ramificarlo Para que quede como un solo objeto unificado Esto lo voy a hacer en otro color Voy a utilizar el color fucsia para esto Así que vamos a seguir trazando El borde Digamos que hasta aquí llega la cara Nodo de curva Nodo de esquina Antes de pasar la curva más cerrada Nodo de curva Y que se cierre automáticamente con enter Presiono enter tres veces más Para que se genere En la dirección de la punta automáticamente Vamos a seguir con el borde del cabello El borde del cabello Lo podemos hacer desde aquí Sé que no se ve claramente El borde del cabello en la imagen Pero Simplemente lo trazamos Tratando de seguir el mismo grosor del borde Que hemos hecho en el resto del diseño Para que quede uniforme en cierta forma Así que sigo trazando el borde del cabello Hasta esta parte Lo trazo hasta esta parte Porque aquí se debe unir Con lo que sería el borde O se encuentra con el borde de la oreja Sigo trazando de curva Siguiendo simplemente la forma del objeto Y vamos a terminar de cerrar La parte del cabello Acá Y si no es entre tres veces Porque se genera automáticamente la curva Lo que es muy importante Es ir guardando el diseño Por si ocurre algún error Y el programa se cierra O sea alguna fluctuación de luz Para no perder el progreso Y está guardado Y vamos a seguir con la forma de la oreja Ya esta parte es bastante repetitiva Es solo generar nodos de curva Que se vayan adaptando a la forma del objeto Antes de llegar a una curva muy cerrada Generar nodos de esquina Para que la curva quede de forma correcta Y no quede deforme Pero ya el proceso es bastante repetitivo Vamos a terminar acá Aquí por ejemplo este objeto lo hago en dos partes Porque si lo hago en una sola figura De pronto la curva La curva no queda muy natural Queda muy cerrada Queda un vértice raro Y la dirección de la puntada Dejaría probablemente un hueco Se vería como si le faltaran puntajes en esa parte Ahora vamos a la parte de la ropa Aquí se ve como una especie de sombra Así que voy a seguir el borde por acá Voy a dejar hasta por aquí La razón por la que hice este borde De un color distinto a la parte esta de la oreja Es porque todos estos se tocan entre sí Entonces los puedo ramificar como un solo objeto Pero si ramifico esta parte de la oreja Va a dejar un hilo tirado Que luego va a tocar cortar A ver si esté maquilando el bordado Y entre menos hilos queden atravesados en el bordado Pues mejor Menos trabajo va a tocar hace después Y mejor va a quedar el bordado Vamos a terminar rápidamente este borde Y finalicemos aquí con la parte de esta de abajo Luego vamos a hacer lo mismo del otro lado Ok Ya terminamos esta parte Vamos a hacer la siguiente Vamos a hacer la forma de la curva del pan Yo creo que lo podemos continuar hacia abajo Este es un diseño Que es bastante básico Si tiene varias capas de colores Pero son bastantes formas básicas Así que Ya con esto Terminamos esta parte del borde Me faltaría lo que es La mano Así que Vamos a ver de pronto Que tamaño tiene esto Bueno la mano es relativamente grande Así que Vamos a trazar la mano Bueno por ejemplo Aquí En vez de seguir el objeto por acá Creo que lo mejor sería Terminar el objeto acá Porque como menciono luego Si Si hago el objeto Completo hasta acá Luego que sigue acá Se va a entrecruzar aquí Varias direcciones De la puntada Y se va a ver extraño Entonces es mejor finalizarlo Y empezar un objeto nuevo Ya cuando Este objeto Pase por aquí Este borde Va a cubrir la terminación Que dejaba el objeto anterior Ok Seguimos Haciendo de forma rápida La mano Una vez que termine la mano No voy a hacer los detalles Que hacen falta De la ropa Para pasar a las otras capas De relleno Estamos terminando la mano Hay partes del diseño Hay partes del diseño Que de pronto No quedan Tan perfectas Pero Al redarse De un diseño Que tiene apariencia De una caricatura Pues Es algo que va bastante Con la estética del diseño No es necesario Que de pronto Tenga Acabados perfectamente Redondeados Nada por el estilo A ver No hace falta Esta parte de aquí Vamos a hacer la curva Los otros detalles Pequeños Los podemos hacer De pronto Con otro tipo De puntada Que no sea rellena Con un pespunte Estos son detalles De pronto Demasiado pequeños Así que Bueno Esto de acá Lo podemos hacer Con relleno también Lo podemos hacer Con nodos de esquina Aquí voy a generar Un nodo de esquina Acá Para hacer una especie De vértice Para que Me genere una división Y no haya conflicto Entre las direcciones De las puntadas Ahí De esta forma Entonces aquí Si voy a generar Las puntadas Manualmente Porque si dejo Que es La dirección De la puntada Manualmente Si dejo Que se genera Automáticamente Pueden Entrecruzarse Varias direcciones Acá Y generar algún error Entonces de esta forma Como generé Esos nodos Crean una Una división En esta parte Porque de pronto Si las puntadas Hubieran venido Acá Aquí en esta dirección Y aquí en esta dirección Si hubieran entrecruzado Hubiera quedado Raro la terminación Acá Será visto Como un nudo Prácticamente Entonces terminemos La parte De la corbata Para pasar Ya las capas De relleno Ya en un anterior Video había mencionado Que yo prefiero Trabajar primero Los bordes Porque así De pronto Tengo un límite Más claro De hasta donde Deben llegar Las capas De relleno A ver Que me hace falta Yo creo que Por esto Con esto Bueno De pronto Haría hace falta Un borde De aquí Movió accidentalmente El objeto Vamos a generar Esta última parte Del borde Hasta acá Ya con esto Creo que está Ya todas las capas De borde Externo Voy a seleccionar El color completo Y puedo seleccionar La opción De ramificar Que es esta que está acá También se puede hacer Con la tecla Y directamente Entonces tengo que seleccionar El punto Por donde va a empezar A desarrollarse El bordado Y el punto Donde va a terminar Vamos a colocar Que termine Aquí en esta parte Del cuello Entonces aquí Ya aparece Como un solo objeto Si lo selecciono Y lo muevo Es un solo objeto Completo El borde Entonces ahí Vamos a evitar Que haga cortes Innecesarios Y que haga saltos Y que dejen Hilos tirados Innecesariamente Pero esto lo podemos hacer Porque todos estos bordes Se tocan entre sí Ok Ya lo puedo colocar En un solo color Todos los bordes Vamos a empezar A trabajar Los fondos Y creo que voy a empezar Por el color De la piel Ahorita estoy trabajando Con colores Que no son El color original De la capa Pero solamente Es como para que Me hagan contraste Con la imagen Y tener claro Donde empieza Y donde termina Cada capa Lo que sí es Que voy a separar El relleno De la mano Aparte Del de la cara Algo que puedo hacer Es que le puedo Dar una dirección Diferente Al relleno De la cara Y al relleno De la mano Para que el diseño Que va a quedar Cubierto por otras Capas de color Que de aquí Le puedo generar Una puntada Vertical De relleno Voy a seleccionar Aquí Reformar objeto Que también se puede hacer Con la tecla H Y voy a cambiar El punto de salida ¿Por qué? Porque en este momento Hace el corte aquí Pero se puede ver Como una línea De división Esto también se va a ver En el momento De bordarlo Entonces es mejor Colocarlo De un punto Al otro extremo Para que haga el corte Aquí Y no sea algo Que se vea mal Ahora voy a llevar El color Aquí en la selección De colores Hacia el fondo Para que quede Detrás del borde Ahora voy a hacer Lo mismo Con la mano Simplemente Genero Nodos de curva Y esquina Adaptándome A la forma Y teniendo en cuenta Que quede Dentro Del borde Que ya Hice anteriormente Para que el borde Tape De pronto El límite De la capa Ok Y aquí Un do enter Al final Para que se cierre Automáticamente Aquí voy a hacer La dirección De la puntada Horizontal Voy a cambiar El punto De salida Acá arriba Y ahí Se puede apreciar Que tiene una dirección Diferente A la cara Ok Con la tecla S Puedo quitar La simulación Del bordado Para de pronto Ver bien la imagen Y ver que es lo que Me hace falta Ok Lo que podemos hacer Es el pan El pan Aquí se puede ver Que en la parte De la mano La mano Está arriba De la capa Del pan Pero el pan Está arriba De la capa De la cara Entonces podemos Hacer una división Ahí Y meter la capa Del pan En medio Entre ambas capas Para que quede Lo mejor Vamos a seleccionar Otro color Y vamos a empezar A generar Una puntada De relleno Aquí de pronto Como la mano La vamos a hacer Arriba Del pan Podemos sobresalir Un poco Para que no se entrecrucen Las puntadas Y no queden En la misma dirección No se vea Como un degradado Queremos que se vean Las capas sólidas Le voy a poner Una puntada Diagonal Y luego voy a Rodar el objeto Arriba De la capa De la cara Pero debajo De la capa De la mano De esta forma Aquí por si acaso No lo expliqué Antes La puntada Que estoy utilizando De relleno Es tatami La puntada Que utilizamos Para el borde Plumetis Una puntada Diferente La tatami Es una puntada Plana Queda más cerrada Pero gasta Más puntadas Demora un poco Más bordando Pero es ideal Para los fondos Ok Ya que No da tecla S Para visualizar De pronto Podemos hacer La parte De la camisa Yo veo que El pan acá Tiene algunos degradados Algunos detalles Eso se los voy a hacer Más adelante Ahora que acabe Con las capas Base Así que Vamos a hacer La parte De la camisa Esta la vamos a hacer Debajo De la capa De la mano Así que Puedo sobresalir Un poco También voy a Generar Una puntada Vamos a cambiar El ángulo Hacia el otro lado Y como vamos a Hacerle Debajo De la capa Del pan También Puedo Hacer que Sobresalga De la capa Del pan Si simplemente Lo voy a enter Sin darle La dirección De la puntada Utilizar La dirección De la puntada Del último Objeto Que hice Y como es La camisa La misma Camisa Puedo dejar De la misma De la puntada Para que se Interprete Bien Que es La misma Capa Que es El mismo Objeto Entonces Vamos a Colocarlo Detrás De todo De pronto De pronto Voy a darle Otro color Vamos a Guardar Otra vez Le puedo Dar a Clic A este Icono Conforme Y Quedo Hundir Control S Para ir Guardando Los cambios S Para quitar La simulación Y visualizar De pronto Puedo Hacer Bueno Aquí Esta parte Aquí es Como el Puño De la Camisa Así que Puedo No me He Apercatado Puedo Hacerlo Para que Quede Con la Camisa Le coloco El mismo Color Y lo llevo Al principio Para que Lo quede Encima Vamos a Hacer la Parte De la Corbata Después Que hagamos La Parte De la De ropa Que tiene La Túnica Lo que Tiene Encima Voy a Hacer Los detalles De pronto De la Cara Y los Detalles Que tiene El pan Para Dejar De último El cabello Y los Detalles Del rostro Vamos A Hacer La Corbata Esta Silla De ser Un objeto Bastante Pequeño No Voy a Sobresalir Por Encima De Ninguna Capa Simplemente Lo voy A Dejar En Todo El Centro Del Borde Que Hicimos Al Principio De pronto Es que Iba A Pasar Por Encima Un Poco De La Capa Del Pan Pero Como Va A Ir Detrás De Esa Capa No Importa Mucho Vamos A Colocarle Una Puntada Horizontal Lo Llevamos Después De La Camisa Y Antes Del Pan Ok Vamos A manejar Otro Color También Vamos A Cerrar La Parte De La Túnica Verificando Que Estoy Utilizando La Puntada Correcta Ok Vamos A Pasar Un Poco Por Encima Del Borde Porque Este Objeto Creo Que Va A Ser El Primero Que Se Va A Trazar Seguimos La Forma Del Borde Lo Más Al Centro Posible Si Queremos Borrar Alguna Puntada Es Con Simplemente El Botón Que Se Utiliza Para Borrar Realmente En Cualquier Programa Por Lo General Es El Botón De Borrar Con No Hay Presionado Enter Se Puede Borrar Sin Ningún Problema Cierro El Objeto Presionando Enter Creo Que Lo Va Colocar Una Punta Vertical También Este Objeto Parecer Así Dentalmente Había Seleccionado Que Fueran Plumetis Con Objeto Seleccionado Puedo Ir Esta Parte Rellenos Y Cambiar La Tatami Sin Ningún Problema Punto Entrada Aquí De Salida En El Otro Extremo Llevo El Objeto Al Principio Y Puedo Trazar El Otro Lado De La Tunica Como La Selección Que hice Tatami Solo Afectó Al Objeto Que Estaba Seleccionado Si Quiero Que Todos Objetos Que Trase Ahora En Adelante Seguen En Tatami Sin Tener Nada Seleccionado Solo El Fondo Del Diseño Puedo Seleccionarlo Acá Tatami Paso A Trazar El Cierro Con Enter Punta Vertical El Punto De Entrada Que Es Este Rombo Verde Aquí Punto De Salida Que Es Esta Cruz Roja En El Extremo Opuesto Lo Llevo Al Principio El Diseño Ok Por Ahora Vamos Bien Me Faltaría De Pronto Lo Que Son Pequeños Detalles Vamos A Hacer Esta Estilo Como De Brazalete Que Tiene Acá En La Mano Reloj Y Pasamos A Hacer El Cabello Y Los Ojos Y Los Detalles Del Pan Yo Creo Que Igual Después De Que Haga Esta Parte Del Reloj Yo Puedo Ya Cambiar A Los Colores Originales Que Voy A Dejar En El Diseño Porque Ya Hemos Hecho Casi Todas Estas Capas Y Es Muy Difícil Que Nos Podamos Confundir Así Que Vamos A Hacer Este Brasalete O Reloj Vamos A Dejarlo A Una Inclinación Diagonal Que Sea Otro Color Que Vaya Antes Del Borde Aquí Puedo Ver Que Tiene Un Detalle Negro Como El Borde Va A Ser Negro Puedo Hacerlo Y Colocarlo Del Satin Si Coloco Muchas Puntadas Tatami Dije La puntada Plumetes En vez de Satin La puntada Plumetes En vez de Tatami Si Coloco Muchas Puntadas Tatami En Una Encima De Otro Es Muy Probable Que Quede Demasiado Denso Y Genere Algún Nudo Que No Se Va Bien Entonces Lo Coloco Antes Del Borde Pero En El Mismo Tono Negro Y Ahí Tiene Un Detalle Blanco Que Se lo Puedo Hacer Ahora Al Final Contra Los Detalles Del Rostro Bueno Algo Que Puedo Hacer Para Desbloquear La Imagen De Shift K Para Desbloquear Puedo Seleccionarla Puedo Duplicarla Y Puedo Llevar Una Imagen Aquí Al Lado Para Que Sea Más Fácil Visualizar Los Colores Voy A Cambiar Aquí En La Parte Del Listado Colores También Puedo Seleccionar Y De Ahí Puedo De Pronto Cambiar Los Colores Bueno A Ver Con La Tecla Cero Me Muestra Todos Los Objetos En La Pantalla Completa Centrados Vamos A Seleccionar El Borde El Borde Va En Negro El Tono De La Piel Que Está En Verde Lo Tengo Dos Objetos Con Control Puedo Seleccionar Ambos Es Un Color Similar A Este Le Puedo Dejar Ese Sin Problemas La Camisa Que Está En Verde Claro Ahorita Es Blanca La Corbata Está En Amarillo Es Roja De Pronto Es Un Rojo Más Oscuro Ahorita Lo Puedo Cambiar Accidentalmente Movio El Tono Ahorita Le Hago Los Otros Detalles Que Tiene Ahí El Brazalete O Reloj Es Como En Un Marrón Pero Es Un Tono Más Oscuro Que El Que Se Aprecia Acá Y Ahora Le Hago Los Cambios Y La Túnica Es Un Azul Oscuro Es Un Tono Definitivamente Más Oscuro Que Olvidar Los Colores Al Darle Al Darle Clic A La Opción De Editor De Paleta De Colores Que Está En La Esquina Me Permite Darle A Los Colores Y Modificarlos Le Puedo Darle La Opción De Más Colores Custom Que Personalizado Y Sencillamente En Esta Barra Puedo Bajar Para Hacer Lo Más Oscuro O Subir Para Hacer Lo Más Brillante Lo Queremos Más Oscuro Vamos Hasta Acá Voy a Aceptar Y Ahí Tiene Un Color Más Similar Al De La Imagen El Rojo Necesitamos Hacerlo Un Poco Más Oscuro Vamos A La Opción Más Color Igual Que Hicimos Con El Azul Y Bajamos Para Oscurecer Un Es Un Poquito Más Oscuro Y Ahí Se Un Poco Mejor Esta Ventana La Puedo Cerrar Para Que Me Deje Visualizar Un Poquito Más El Área De Trabajo Y Bueno Vamos A Entrar En Los Detalles Falta El Marrón Que Es El Tono 44 Selecciono El Marrón Y Lo Hago Un Poco Más Oscuro Setup De todas Formas Yo pienso Que El tono Que Tiene En El Razalete O El Reloj Es Un Poco Más Rojizo Lo Que Puedo Hacer Es En Este Espectro Que Está Acá Este Punto Me Está Indicando Donde Está Tomando La Muestra De Color Y Aquí Es Lo Oscuro Brillante Que Es Lo Puedo Llegar Un Poco Más Hacia La Izquierda Para Hacerlo Un Poco Más Rojizo Y Ahí No Queda Exactamente Igual Pero Queda Un Poco Más Parecido Ok Vamos A Trazar El Cabello Antes De Hacer Los Detalles De Los Ojos Bueno Veo Que En El Cabello Tiene Como Una Especie De Brillo Como Para Que El Cabello No Quede Tan Sencillo Y Es El Mismo Que Tiene En La Parte Esta Del Reloj De Brazalete Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Trazar Esa Parte Primero Ok Algo Que Puedo Hacer Para De Pronto Trazar Detalles Encima Y Que No Me Moleste Un Poco La Simulación Es Seleccionar Todo Lo Puedo Hacer Manualmente Así O Igual Puedo Seleccionar Control A De Esa Forma Selecciona Todo Lo De Generar Las Puntadas Entonces De Esta Forma Los Objetos Siguen Ahí Pero No Tienen Las Puntadas Generadas Así Que Puedo Trabajar Encima De Ellos Sin Problema Voy A Generar Un Pes Punte Sencillo O Puntada De Corrido O Pes Punte Se Me Perdió El Diseño Cada Que De Pronto Uno Haga Zoom Demasiado O Algo Se Perdió El Diseño Puede Seleccionar Cero Para Que Se Ajuste El Diseño De La Pantalla Y Poder Ubicarlo Fácilmente Vamos A Trazar Aquí Y Como El Pes Punte Sencillo Es Muy Delgado Vamos A Trazarlo De Regreso Para Que Sea Doble Presiono Enter Y Aquí Queda El Pes Punte De Pronto Esta Puntada Que Genera Aquí Es Un Salto Como Es El Último Objeto Pero Apenas Tracemos Otro Objeto Eso Va Desaparecer De Ahí No Es Necesario Que Nos Alarmemos Por Eso Entonces Vamos A Generar Acá Algo Parecido A lo Que Está En Imagen Enter Vamos Seguir Acá Para Que Estos Pes Puntes Hagan Como Si Fueran El Brillo Que Tiene En El Cabello Vamos A Dejar Un Color Blanco Puede Ser Aunque Aquí En El Cabello Parece Que Es Un Azul Claro Terminamos Con El Brillo Para Luego Hacer El Cabello También Puedo Haber Hecho El Cabello Antes Pero Así Es Más Fácil Visualizarlo Sin Tener La Capa Del Cabello De fondo Y Este Objeto Está Un Poco Raro Aquí Digamos Que Tiene Esta Forma Igual Lo importante Es Que Se Vea Lo Más Parecido Posible No Tiene Que Ser Exactamente Igual Sobre Todo Un Objeto Tan Pequeño Que Embordado En Tamaño Real No Se Va A Apreciar Al 100% Que Ya Igual Le Puedo Cambiar El 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 Color Acá A Blanco Yo Creo Que Lo Que Voy A Hacer Es Que La Parte Del Reloj Lo Deja En Blanco Pero El Resto Lo Puedo Manejar En Un Azul Claro Poco Más Claro Tal Vez Este Tono Más Parecido Al De La Imagen Y Ahora El Cabello Para El Cabello Utilizar La Puntada De Tatami Pero Va A Hacer Un Cambio Al Final Vamos A Seguir Aquí De Pronto La Forma Del Cabello Para Que No Que Esta Parte Plana Sino Que Simule Los Extremos Las Puntas Del Cabello En La Parte De Los Vértices Utilizo Nodos De Esquina Aquí De Pronto Se Forma Un Poco Pronto Puedo Llegar Hasta Acá Y Aquí Sigo El Borde Esto Que Se De Aquí Es El Borde Que Hicimos Inicial Mente Hay Unas Puntadas Que De Pronto Podemos Generar Para Evitar Que Los Diseños Cuando Están Muy Grandes Pierdan Su Forma En La Tela Porque La Tela Es Normal Que Una Tela Ceda A La Tensión Del Hilo Con Forma Se Vaya Generando El Bordado Entonces Podemos Generar Unas Puntadas Configurarlas Al Final Del Diseño Para Evitar Que Eso Pase Como Una Especie De Refuerzo Aquí Puedo Cerrar El Objeto A ver De Pronto Para Que Las Puntas Se Van Un Poquito Más Como Más Reales Por Así Decirlo Vamos A Colocar Esta Inclinación Y En Esta Parte De Relleno La Parte Que Dice Al Azar Voy A 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 Más Similar Al Cabello Lo Voy A A 70% Y Ahí Me Cambia La Textura Del Fondo Del Relleno Voy A Seleccionar Todo Al De Generar Y Voy A Llevar El Cabello Antes Del Relleno De Perdón Antes Del Borde Le Puedo Colocar El Color Que Es Similar Al De La Túnica Y Tiene Como Una Especie De Grillo Degradado En La Parte Que No Lo Vamos A Dar No Creo Que Se A Muy Bien Ese Degradado Así Que De Momento Lo Vamos A Dejar Así Una Cosa Que Podemos Hacer De Pronto Es Cambiar Este Color A Un Color Un Poco Más Claro Vamos A Seleccionar Este De Momento Para Poder Editarlo Para Que No Sea Exactamente Igual Que El Azul Oscuro Aquí Me Muestra En Esta Parte Los Colores Que Hemos Personalizado Últimamente Así Que Puedo Seleccionar Lo Azul Oscuro Que Está Ahí Y Luego Lo Edito Para Hacerlo Un Poco Más Claro Creo Que Está Demasiado Claro Vamos Buscar Algo Un Poco Más Oscuro Creo Que Ahí Puede Ser Bueno Ahora Lo Que Nos Faltaría Guardo Los Cambios Serán Los Detalles Del Pan Y Los Detalles De La Cara Para Poder Terminar El Diseño Y De Pronto La Configuración De Los Últimos Toques Al Final Vamos A Hacer Los Detalles Del Pan A Ver Estos Detalles Por Ejemplo Esta Crema Un Objeto Pequeño Lo Puedo Hacer Con La Puntada Plumetis Como Está Encima De Una Puntada Anterior Ya De Base Lo Voy A Bajar A 0.50 La Densidad De La Puntada El Resto De Objeto Hasta El Espaciado Es El Espacio Que Hay Entre Cada Puntada 0.40 Milímetros O Un Poco Menos De Medio Milímetro De Separación Entre Cada Puntada Es Lo Que Tiene Eso Puede Cambiar Dependiendo De La Tela Pero Ahorita Mismo Es Como Digamos Lo Básico Como La Puntada Más Genérica Que Se Puede Utilizar Que Sea De Pronto Apta Para La Mayoría De Las Telas Vamos A Generar Aquí La Crema La Puntada Vertical Lo Vamos A Mandar Atrás Del Borde Puedo Cambiar El Color De Una Vez Este Tono Me Puede Servir Y Ahora Necesitamos Algo Que Complementa Al Naranja Claro Del Pan Un Tono Un Poco Más Oscuro Pero Lo Vamos A Hacer En Tatami Pero Le Vamos A Tan 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 Básico Aquí Adaptamos El Diseño Siguiendo El Borde Aquí No Queremos Pasar Por Encima Accidentalmente De La Capa De La Piel De La Mano Ya Estamos Casi Finalizando El Diseño No Me Precupo Mucho Por La Dirección De Aquí No Vamos La Sombra Está Como Más Abajo No Me Preocupo Tanto Por La Dirección De La Punta De Acá Aquí Lo Que Queremos Es Simplemente Generar Un Poquito De Contraste Con Un Color Un Poquito Más Oscuro Del Que Aquí Aquí Esta De Debería De Cubrir Esto Que Soresale El Pan Yo Creo Que Sería Bueno También Colocarle Una Dirección Parecida A A A La Capa Del Fondo Del Pan Como Había Dicho La idea Era Que Quede Como Fundido O Degradado Con La Capa Del Fondo No Es Necesario Pero De pronto Es Un Detalle Que Queda Un Poco Mejor Y Ahora Selecciono Y Le Doy El Tono Naranja Un Poco Más Oscuro Vamos A Probar Con Otro Color Creo Que Este Está Bien No Es Idéntico Pero Le Queda Bien Ok Ahora Vamos A Hacer Los Detalles De La Cara Ya Con Eso Solo Faltaría La Configuración Final Para Terminar El Diseño Que En La Cara Vamos A Hacer Algunos Detalles Con Un Pespunte Pero Esta Vamos A Hacer Triple Es Un Poco Más Grueso Vamos A Generar Pespunte Triple Acá Aunque Aunque Bueno Creo Que Voy a Cambiar Opinión Porque Si Hago El Pespunte Triple Puede Sores Salir Un Poquito Esta Capa Del Pan Y Se A Ver Raro Así Que Mejor Esa Parte Específica La Hago Con Plumetis Con Herramienta De Relleno Fusión Así Que Vamos A Generarla Así Es Más Seguro De Que Quede Cubierta La Transición Entre La Capa Del Pan Y La De La Piel Siempre Que Hay Dos Capas Unidas Es Mejor En Lo Posible Hacerla Con Un Reborde Un Poco Más Grueso Creo Que Está En Tatami Vamos A Cambiarlo A Plumetis 0.50 Está Bien Podemos Cambiar A Negro De Una Vez Ok La Parte De La Nariz Si Lo Podemos Hacer Con Un Pes Triple No Hay Ninguna Capa Que Se Junte En Esa Parte Específicamente Podemos Cambiar A Negro Ahora Faltarían Los Ojos La Capa De Los Ojos La Parte Inferior Del Ojo Se Ve Un Poco Más Delgada Que La Capa Superior Puedo Hacer Esta Aquí Arriba En Plumetis Y El resto En Pes Punte Triple Pero La Parte De Esta Marca Que Tiene En La Cara La Puedo Hacer En Plumetis Seleccionarlo Aquí Ahorita Tengo La Opción De Simulación Deshabilitada Con La Tecla S Para Poder Ver Voy a Hacer Las Puntadas Manualmente Como Un Objeto Pequeño La Simulación Automática No La Genera Bien A Vez Ok Perfecto Color Negro Y Vamos A Trazar La Parte De Los Ojos Voy a Empezar Por El Borde Voy a Activar La Cuadrícula Esta Cuadrícula Es De Un Centímetro Por Un Centímetro Más O Menos Para Tener Una Referencia De Que Tamaño Tiene Esta Parte Específicamente Tiene Más De Un Centímetro Así Que Lo Puedo Trabajar Con Un Pez Punte Triple Vamos A Generar Este Pez Punte Acá A Diferencia Del Pez Punte Sencillo No Es Muy Recomendable Repasar El Pez Punte Triple Genera Demasiadas Puntajes En Un Punto Y Puede Generar Nudos Así Que Es Hecho El Pez Punte Triple Ahora Vamos A Hacer Esta Parte De Arriba Con Plumetis Un Poco Más Greso Y Que Cubra Las Terminaciones De El Pez Punte Veo Veo Que Tiene Una Parte La Parte De La Pupila Del Ojo La Vamos A Hacer Como Es Negra También Plumetis Vamos A Cambiarle La Dirección La Punta Horizontal Y Esto Aquí Vamos A Cubrirlo Vamos A Colocarlo Antes De La Parte De Arriba Para Que Quede Cubierto Y Aquí Podemos Ver Este Nudo Que Es Como El Nudo Que Hace Al Final Vamos A Llegarle Al Extremo Para Que No Se Vea De Esa Manera Y Queda Con Mejor Acabado Ok Perfecto Entonces Vamos A Hacer Lo Mismo Del Otro Lado No Se Si Los Ojos Son Idénticos Creo Que No Por El Ángulo Este Se Ve Más Alargado Así Que Si Son Idénticos Lo Que Puedo Hacer Seleccionarlo Y Sencillamente Duplicarlo Acá Pero No Son Idénticos Por El Ángulo En El Que Está Vamos A Hacerlo Banalmente Terminar Acá No De Curva La Herramienta De Relleno O Fusión Para Hacer La Pupila Hacienda Horizontal Enter Luego Hacemos Esta En Vertical Para Que Cubra La Terminación De De La Pupila Esta Se Extiende Más Acá La Terminación De La Pupila Y De El Pespunte Triple Se Va Un Poco Raro Extendido Tanto Entonces Puedo Seleccionarlo Y Puedo Reducir El Ancho Yo Creo Que Hasta Este Extremo Donde Empieza El Pespunte De Pronto Un Poco Más Ahí Ok Entonces Hice Esta Parte Primero Ahora Puedo Hacer La Parte Del Iris Y La Parte Blanca Del Ojo Creo Que Seleccionar Otro Colo Acá Para Para Hacer El Iris Lo Hacer Con Plumetis Esta Parte Del Iris Va A Quedar Debajo De Lo Que Acabamos De Trazar Debajo De La Pupila Y Eso Si Que Puede Pasar Sobresalir Un Poco Porque Va A Estar Debajo De La Parte De La Pupila Este Objeto Al Ser Tan Pequeño Y Tener Esta Curvatura Acá Genera Muchas Puntadas Acá Si Que Tengo Que Bajarle La Densidad Para Evitar Que Hagan Nudos En Esa Parte Sobre Todo Porque Se Va A Juntar Las Puntadas De Esto Con Las Puntadas De La Pupila Y Está Encima De Una Puntada De Relleno Entonces Lo La Parte Blanca Del Ojo Lo Voy A Generar Con Tatami Pero Lo Voy A Manejar Así En 0.70 Para Que No Haya Tanta Densidad En Ese Punto Así Puntada Vertical Voy A Quitar La Opción Creo Que Tiene Tendrá Al Azar No Tiene Al Azar Y Lo Llevo Antes Del Vamos A Colocar El Color De Una Vez En Blanco Ok Y Tiene Un Poco Más De Forma Solo Faltaría Colocar El Color De Los Ojos Que Es Como Un Amarillo Pero Más Claro Un Tono Más Neutro Este Es Muy Oscuro Y Este Creo Que Tiene Que Ser Un Poco Más Neutro Bueno Lo Cambio Entonces Este Como El De La Crema Es Más Parecido Vamos Ajarlo Así Hoy Voy A Hacer Lo Mismo De Este Lado Vamos Generar El Relleno Está También El Fondo Uff Ya Falta Poco Para Terminar A Ver Ok Lo llevo En la Parte Esta Blanco Lo Puedo Colocar Blanco También Trato De Llevar De Pronto Que Lleve Un Un Orden De Pronto Se Hace Esta Parte Blanca Luego La Otra Llevo Va A Hacer El Iris Que Haga El Iris De Esa Parte Blanca Que Acaba Hacer Específicamente Para Que No Esté Saltando Y Haciendo Cortes Dejando Hilos Tirados De Un Lado A Otro Que Ahora Falta La Parte Del Iris La Herramienta De Relleno Fusión Y En Relleno Plumetis 0.70 Y Terminamos La Parte Del Iris Las Puntadas Manualmente Porque Como Mencioné Ante Objeto Pequeño Las Puntadas Dirección Automática No Se Generan Bien En Objeto Pequeño Colocamos El Mismo Color Del Otro Ojo Y Cambiamos Esta Parte A Negro Ok Vamos a quitar la cuadrícula para que sea un poco mejor Y ahí estaría el diseño Veo que de pronto tiene un detalle en la parte de la oreja Y es que esta parte de la piel Es un poco más oscura Como simulando cierta sombra Entonces vamos a hacer ese pequeño detalle No nos va a tomar mucho tiempo Vamos a hacerlo en tatami La misma densidad que le hicimos a la parte del ojo Vamos a hacerlo rápidamente Por ahí a darle las últimas configuraciones al diseño Vamos a darle la misma dirección que tiene la piel Que es vertical Me llevo antes de la piel de la cara Y además un tono ligeramente más oscuro Que sería este Y ya ahí simula bastante bien esa parte De pronto hay detalles que podemos trabajar más Como hacer el tono de la piel, el tono del pan Un poco más similares Pero ya eso no es algo tan complicado Ya es cuestión de de pronto darle un poquito más de tiempo Como ya tengo todos los colores que voy a necesitar El diseño puedo darle este botón para compactar la paleta de colores Me eliminé el resto de colores Así sean más fáciles de visualizar Más fáciles de editar Y de pronto si yo quiero cambiarle el tono del pan A un tono más claro Puedo ubicarlo más fácilmente Y así Así que también lo que puedo hacer Es que puedo borrar la imagen Si estoy seguro que el diseño está tal cual como lo necesito Borro la imagen Puedo cambiar el color del fondo Para que se visualice en un fondo blanco Y se aprecie con mayor contraste De pronto los detalles Con la tecla 1 veo el tamaño del diseño Es decir, en tamaño real Se ve el diseño en tamaño real Con la tecla 0 hace un zoom Pero con la tecla 1 lo muestra en tamaño real Ahora voy a verificar Para finalizar el orden Del diseño Si hay algún color que puedo simplificar Que puedo unir En este caso hice el diseño en orden Así que de pronto No es necesario que simplifique muchos detalles De pronto esta parte de este blanco La puedo llevar para acá Para evitar ese cambio de color ¿Qué más? A ver el borde este Luego hace este blanco El azul Este borde de pronto lo puedo Juntar con este otro borde Evitamos un cambio de color adicional ahí Vamos a llevar acá Asegurarnos que todo esté en orden Aparentemente sí No creo que podamos simplificar más Bueno, de pronto esta parte de la crema Como juntamos los bordes Podemos llevarla hasta acá Con la parte de los ojos Creo que lo podemos llevar al final Esta parte de los brillos del cabello Lo podemos llevar a lo último Y de esa manera Hemos simplificado el diseño Algo que hay que tener en cuenta Como esto es un diseño de 5 pulgadas De alto Vamos a Ya que borramos la imagen A verificar que tenga el tamaño correcto Y vamos a centrarla Como es un diseño de 5 pulgadas De alto Es un diseño relativamente grande Entonces es posible Que en una tela Algodonada En una franela Vaya a ceder Y no vayan a calzar las capas Y de pronto el borde No quede donde debe quedar Lo que voy a hacer es que En compensación de tire Es como una Una opción que va a hacer Que haga el borde Un poco más grueso Para evitar que Que no calce Las capas O que se vaya a ver La tela En una parte donde no debe verse Vamos a manejar un valor De 0.50 Y aquí podemos ver Que el borde Se hace un poco más grueso Lo otro que podemos hacer Es seleccionar las capas Que están en el fondo Las capas más grandes Como el cabello La cara La mano La parte de la túnica Las partes más pequeñas No es necesario Por ejemplo el borde El borde obviamente No es necesario No es necesario seleccionar el borde Aquí para verificar Que capas tengo seleccionadas Le puedo dar la opción localizar Y me va a mostrar Solo las capas Que tengo seleccionadas A seleccionar el pan también Esta parte aquí Lo que puedes ir A la parte de refuerzos Y aquí darle En la casilla de verificación De refuerzos Imaginar Un refuerzo De tipo de tatami Con un espaciado Aquí lo que me interesa Más que todo Es la separación Que va a tener El refuerzo del borde Lo voy a colocar A 2 milímetros Para que no esté Tan cerca del borde Aquí quitando La opción de simulación Si me acerco Puedo ver Esta especie de rejilla Que tiene Una separación No es tan denso Bueno eso lo va a hacer Al principio del bordado Para evitar Asegurar la tela A la entretela Y evitar que Cuando haga el relleno Más denso La tela se da tanto Y aquí lo que faltaría Sería Hacerle corte Y amarre A cada corte Que haga Para asegurarnos Que deje la menor cantidad De dos tirados Y que el bordado No se vaya a soltar De pronto cuando se lave Etcétera Eso sería todo Y aquí tendría Mi diseño listo Así que básicamente Ya sería Solo guardar los cambios Y guardarlo O exportarlo En el formato Que necesite La máquina bordadora En que se va a bordar Y ya Con eso daríamos Por terminado El diseño Estoy gracias Por ver el video Hasta este punto Y te recomiendo Que veas Este video En donde hago Una explicación Un poco más detallada Paso a paso De cómo elaborar Un diseño bordado Así que Ves a verlo Nos vemos